Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaréis pensando que hacer grabando la cocina este vídeo Bueno, llevo dando vueltas por toda la casa, lo he intentado grabar 50 veces Pero no sé que le pasa a la luz y a la cámara Que se ve súper raro, pero bueno, al final yo digo que esta luz es la que más me gusta Así que nada, como habréis visto en el título, os traigo este vídeo como estudio muchísimo Y es, bueno, es como una fusión de dos Tanto en mi experiencia en el máster Bueno, concretamente también me lo preguntáis sobre la examen en Madrid Y mi trabajo de fin de máster Entonces voy a hacer como una fusión De hecho, para el trabajo de fin de máster lo que os voy a hacer es poner el vídeo presentación que hice la defensa ayer Y os sigue diciendo el discurso Así lo veréis, pues lo mismo que le presenté al tribunal Aparte que obviamente en el tribunal vio también todos los paneles, anexos, memoria y todo eso Pero bueno, ya voy a hacer la versión resumida porque si no es demasiadas cosas Así que sin nada más que decir, vamos con el vídeo Bueno, me sigue pareciendo una luz súper rara La he cambiado, no sé si lo notaréis Voy a pasar a explicaros primero la experiencia No sé muy bien cómo contarlo, obviamente será todo desde mi punto de vista Cada persona en mi clase lo habrá vivido de una manera completamente diferente Pero bueno, básicamente voy a empezar por qué es el máster Se llama máster habilitante en arquitectura Y es un máster que se hace en España para habilitarte como arquitecto Es decir, poder firmar los proyectos Al igual que lo hacen en muchas otras profesiones Y tiene una duración de un año Bueno, un año, un año y medio, depende de cada persona Pero bueno, teóricamente son dos semestres Y es básicamente porque la carrera son cinco años Y un año del máster habilitante Antiguamente en España era seis años la carrera Eran los cinco primeros años Y el último curso era hacer el PFC Que es el proyecto de fin de carrera Que actualmente se ha convertido en el trabajo de fin de máster Bueno, el máster en general Entonces el máster lo que haces es desarrollar un proyecto Que se convertirá en tu trabajo de fin de máster ¿Cómo se organiza en la ETSAM? En la Politécnica de Madrid Porque tengo amigos que lo están haciendo en Barcelona En Valencia, en Sevilla Y pues en cada universidad es diferente Yo sé que en otras universidades, por ejemplo Lo que hacen es El primer cuatrimestre hacen las asignaturas Y el segundo cuatrimestre hacen el trabajo de fin de máster Es decir, en el primer cuatrimestre hacen una asignatura de urbanismo Una de composición, una de estructuras y así Pero lo que hacen realmente no tiene mucha relación Con su trabajo de fin de máster Y después ya hacen de enero hasta junio o julio El trabajo de fin de máster En cambio, a mí me gusta más Cómo estaba organizado en la de Madrid ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar cómo está organizado Primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre En el primer cuatrimestre lo que haces es Proyectos 1, la primera mitad y proyectos 2 Pues eso, empiezas a desarrollar ya el TFM A investigar y demás Y más o menos pues hasta la mitad Que es cuando te dirán si puedes seguir adelante O si tienes que volver a empezar O sea, básicamente si tu proyecto tiene una fuerza suficiente Como para llegar a proyectos 3 O si creen que no has desarrollado una base sólida Y que sería mejor que volvieses a empezar Entonces, aparte de ir haciendo proyectos En la primera mitad del cuatrimestre Haces también una asignatura de composición Y una de urbanismo Estas dos lo que vas haciendo son pequeños ejercicios Pero que sí que es verdad que están ya relacionados A lo que estás haciendo en el TFM Entonces, por ejemplo, urbanismo sobre todo Te servirá para ya ir consiguiendo planos de situación Tener información sobre el lugar urbanísticamente y tal Entonces, como que vas aprovechando lo que haces en urbanismo Para hacer el proyecto también Y aparte vas haciendo asignaturas optativas Yo elegí una de marketing Que estaba muy bien Porque te ayudaba a ir a marketing y comercialización del arquitecto Entonces, lo que te enseñan es a venderte Entonces, hicimos nuestro portfolio Preparamos nuestro perfil de LinkedIn Estuvimos preparando pues Cómo acercarnos a algún arquitecto y demás Y después hicimos también una asignatura Que se llamaba arquitectura del lugar Que era, bueno, para aprender a dibujar planos de situación y demás Que básicamente te viene bien Porque son los planos que luego ya vas a poner a proyectos Entonces, era una mezcla de urbanismo, proyectos y esta optativa Y lo hacías todo de una O sea, para mí la clave era poder optimizar Lo que hacían las asignaturas para otras Y no recuerdo si hice alguna otra optativa Entonces, la segunda mitad del cuatrimestre Ya solamente estás haciendo proyecto Llega a la mitad del cuatrimestre Te dicen si pasas a la siguiente fase Y cuando llegas a la siguiente fase Pues es la primera mitad Proyectos 3 Y en vez de composición y urbanismo Haces construcción, instalaciones y estructuras Y si te queda alguna optativa, pues también Y la última mitad ya es solamente El trabajo de fin de máster Entonces, el segundo cuatrimestre es bastante más durillo Y bueno, básicamente, construcción e instalaciones Pues eso, vas desarrollando la parte constructiva De instalaciones y tecnología De vuestro proyecto Entonces, en este punto Vuestro proyecto tiene que estar ya suficientemente desarrollado Para poder hacer eso Por eso, si no, no os dejaban pasar a esta fase Y lo mismo con estructuras Haces el predimensionado El cálculo con programas y ordenador Que nosotros usamos SAP 2000 Y lo calculas Lo dimensionas todo Y básicamente eso Y una vez has aprobado Construcción y estructuras y demás Pues os dicen Vale, esto lo tienes aprobado Y si a vuestro profesor de proyectos Le parece que vuestro proyecto Está bien como para presentarse Al tribunal Pues os dicen Adelante Y pues ya está Simplemente entregas los paneles Nosotros hemos entregado Entre 12 y 15 a unos De explicación del proyecto Más memoria escrita Memoria de cálculo de estructuras Planos de construcción De acciones y de estructuras Y bueno, cualquier otra información Que tuvieses Y ya pues para terminar Esto tú lo mandas El tribunal se lo mira En esos paneles No sé cuánto se lo mirará También os digo Pero la nota no es la por el tutor Todo lo hace el tribunal O sea, son una gente Que se lo ha visto una tarde Va a decidir Que les parece vuestro proyecto Pero bueno Y después haces la defensa Que en nuestro caso Nos hacen hacer un vídeo De 8 minutos Que explique el proyecto Y pues simplemente Llegas allí Y explicas el discurso Yo por ejemplo Lo expliqué de memoria La mayoría de la gente leyó Yo creo que si hubiese leído Igual me sería un poco más tranquila Pero bueno En conclusión Creo que en el máster Está muy bien organizado La verdad yo creo que Se optimiza mucho El esfuerzo O al menos Tienes que saber tú Optimizar el esfuerzo O sea, lo que hagas Para una asignatura Intenta obviamente Aprovecharlo todo Para el proyecto No hagas cosas por hacer Y perder el tiempo Y antes de dejaros Mi proyecto Os voy a explicar Un poco De que iba a mi cátedra O sea De por qué es El proyecto Un poco como es Y como Me ha parecido a mi O sea Como me he organizado Si me parecía Mucho trabajo Poco tal Voy a empezar por esta segunda parte Nosotros de clases Más o menos Teníamos Obviamente si teníamos Todas las asignaturas O solo proyectos Pues ya variaba Pero por lo general Teníamos 4 días a la semana Clase Luego ya pues solamente Eran 2 o 3 Y eran pocas horas Realmente O sea Por día eran 2 o 3 horas ¿Por qué? Porque la mayoría De trabajo Lo tienes que hacer En casa Entonces tú ibas allí Pues a corregir Y así No era tanto De clase Clase Yo por ejemplo Personalmente A mí No me ha parecido Para nada grave O sea He sufrido muchísimo más En otros cursos De la carrera Porque también Tú puedes decidir Cuánta presión Te quieres poner Para hacer el proyecto Varios tipos de personas En el Master Y eso se ve muy claramente Y se ve la gente Que va a ir A sacar Una matrícula Porque quieren Porque pueden Y porque sí Y entonces Esa gente Yo estoy convencida De que su experiencia Va a ser muy diferente De la mía Porque sé que es gente Que ha trabajado Una barbaridad Porque se ve Lo que hace esa gente Y se ve Que ha trabajado Una barbaridad Y luego Ahí la gente Obviamente Muchísima gente Suspende Es la realidad Pero bueno Suspendes Pero pues En el siguiente cuatrimestre Pues lo vuelves a intentar No pasa nada Y luego pues Yo personalmente Quería dos cosas Y tenía claro Que no iba a ir A por la matrícula Lo tenía claro ¿Por qué? Porque venía A una universidad nueva Tampoco Sé cómo iba a funcionar Prefería Mi salud mental Disfrutar de Madrid Y disfrutar del proyecto Sin estar agobiada ¿Vale? Entonces Ya os digo Que cuando lo veáis Pues tampoco me hagáis bullying Porque no es Mi mejor proyecto Pero bueno A mí me gusta Y sobre todo Me gusta Para lo que le he dedicado Obviamente Mi intención es De cara al porfolio Lo voy a mejorar Y le voy a poner cosas Que yo creo que Con más calma Y con más tiempo Pues lo van a poder Enriquecer un poco Pero bueno Yo lo que iba era Pues eso Yo considero Que he ido igual Al 70% De mi capacidad Pero por eso Porque he priorizado Otras cosas O sea Si vuestra prioridad Es sacar la matrícula En el máster Pues adelante Porque yo creo que se puede Hay mucha gente Que la quiere Entonces También os aviso Que la gente va A tope Pero bueno Que si estudiáis arquitectura Ya lo sabéis Que la nota nunca Es proporcional Al esfuerzo O sea No es que Si tienes un 7 Y le vas a dedicar Un 20% Más de esfuerzo Y yo me he dedicado Un 90% No tienes por qué Sacar de nuevo O sea Tú puedes haberle dedicado Un 20% Más de esfuerzo Y que de repente Te pongan un 7,5 Entonces Era como que Ahí era un punto En el que saber Qué es lo que quieres Y cuáles son tus prioridades Y eso de verdad Que os va a venir Muy bien Para no sufrir En el máster Y tener claro Lo que queréis Vale Y nada Pues voy a pasar ya A eso Bueno claro Primero Explicaros De qué iba mi cátedra Nos dividíamos En tres cátedras Durante cada cuatrimestre Y a mí me tocó Una cátedra Que se basaba Básicamente En la termodinámica En cómo aplicar La termodinámica A la arquitectura Entonces por eso veréis Que hay como Bastantes cosas Del clima y tal Hay gente que se ha centrado Como muchísimo en eso Y hay gente que no tanto Como es mi caso Teníamos para elegir Dos emplazamientos Un solar que hay en Madrid O uno que hay en Málaga Yo elegí el de Madrid Y teníamos pues Unos metros cuadrados Que había que hacer Tenía que ser un programa De usos mixtos Y básicamente sería eso Entonces Os voy a dejar Con el TFM El título de mi proyecto Es Art Hub Espacio dentro de un espacio Madrid rebosa literatura Poesía y música Por sus cuatro costados Tanto que ella misma Es un personaje literario Decía Hemingway Capital de arte y cultura Con sus museos en el Paseo del Prado Los teatros en la Gran Vía Y las galerías de arte La Latina y Malasaña Aparece así Un nuevo polo cultural En la zona norte De la ciudad En Chamartín Que combina Todas las ramas del arte Artes plásticas Esténicas Música Y moda Además de cultura Y educación Se introduce Un nuevo parámetro Que pone todas en común La sociedad Nace así Un centro de jóvenes Artistas Visitantes Y amantes de las artes Que favorecerá El rejuvenecimiento Del barrio En cuanto al clima Madrid es una ciudad De contrastes Inviernos muy fríos Con veranos cálidos Y secos Mayoritariamente despejados Pero con noches frescas Tras estudiar la cultura material Se extraen las siguientes estrategias En primer lugar El efecto invernadero Que encontramos En algunos balcones O en los jardines de invierno Del Ritchi del Paras Permitiendo así Regular la temperatura interior Gracias al aprovechamiento Del sol en invierno Los espacios intermedios Protegidos de la radiación solar Con persianas O en el caso De los balcones Con mallorquinas Además Se aprovecha La inercia térmica Del terreno Y de los materiales De construcción Gracias a la creación De volúmenes masivos Dentro de una piedra Transparente Y porosa Por lo tanto Se trata de un edificio Compacto en invierno Y poroso en verano Nace así La idea de un espacio Dentro de un espacio En resumen Las estrategias serían El efecto invernadero El aprovechamiento solar La inercia térmica Y el espacio dentro de un espacio Se piensa en el flujo de personas A lo largo del día Y la simbiosis entre los usos De modo que permitirá Organizar los programas En el espacio Se propone en primer lugar Un basamento Que salve el desnivel Entre las calles Con un gran espacio central Que permita Que se produzcan actividades Se introducen unas directrices Que dividen el volumen Con tal de coser El tejido urbano Con la plaza Se divide el volumen En varios Y se reparte el programa En función de la relación Entre usos Y su entorno Se ubican los programas Atractores Como el auditorio O la galería de arte En Padre Damián Mientras aquellos más de barrio Como la biblioteca Se ubican en Fray Bernardino Se orientan las piezas Con tal de obtener El mayor soleamiento posible Evitando las sombras En invierno Y buscándolas en verano Se busca obtener Una gran superficie De cubiertas Para la captación solar Y de lluvia Además Se piensa en la porosidad Para permitir Los flujos de personas Y de vientos en verano Finalmente Se introducen patios Que generan espacio público A diferentes cotas A la vez que permiten La entrada de luz Y ventilación En la planta semisoterrada Se introduce Vegetación de hoja caduca Y láminas de agua Que regulen climáticamente El espacio exterior Así como el interior Se trata entonces De una combinación De volúmenes compactos A la par que porosos Que generan diferentes grados De espacio urbano Y que conectan Las calles circundantes Actualmente A diferente cota Aparece así Un doble recorrido En dos cotas En la planta Bajorrasante Todos los usos Están comunicados Se puede acceder a ella Desde las tres esquinas Del solar A cota de calle A través de la auditoria Y a través de unas gradas En los otros dos extremos Se generan Dos pequeñas plazas Así como un paseo Ubicado en la medianera sur Se aprovecha La inercia térmica Del terreno En la zona noreste del solar En la planta superior Emergen estos volúmenes Del terreno Aparecen pequeños accesos Al centro del espacio Desde la calle Fray Bernardino Así como a través de escaleras Por padre Damián Se traslada esta idea Del boxing box Del espacio Dentro de un espacio A todos los edificios Pero con diferente materialidad Y espesor En función del uso Y las necesidades térmicas De cada uno Se trabaja con espacios A doble altura Según las pieles Y patios interiores Se introducen los espacios intermedios Como amortiguadores térmicos Así como espacios de relación Entre lo público Y lo privado La arquitectura Y la ciudad Se trata entonces De una solución A un salto de cota A través de una concatenación De espacios Con diferentes grados De privacidad Y de climatización Que ponen en relación Unos programas Con unos usos Muy interconectados Se realiza ahora Un recorrido por el espacio En primer lugar Accedemos por el auditorio Donde encontraríamos Esta zona porticada Donde se realizan conciertos Y que invita a entrar A la planta somisoterrada Encontraríamos espacio abierto Vinculado a la zona de ocio Y restauración Así como espacios expositivos Podemos ver Como las conexiones Se realizan también Sobre el rasante Como en este caso A través de este puente Entre el edificio De la biblioteca A la izquierda Y el centro educativo A la derecha Podemos ver Estos grandes espacios Que permiten La luz de entrada Y ventilación A la planta baja Así como estos espacios Intermedios Que quedarían Entre las dos pieles Si nos adentramos En la biblioteca Podemos ver Como estos espacios Intermedios Pueden llegar a tomar Un gran espesor Y convertirse así En jardines interiores O en este caso Dentro de la galería de arte Podemos ver Los tres niveles De privacidad Muy claramente Y como en este caso Los volúmenes interiores Son mucho más abiertos Y porosos Ya que no necesitan Tanta inercia Nos centramos ahora En el edificio más alto La residencia de estudiantes Ubicada en la esquina norte Del solar Estudiamos el funcionamiento Climático en invierno A la izquierda Y en verano A la derecha Gracias a las estrategias Pasivas de diseño Como la chimenea solar La doble piel O la inercia térmica Se introducen Unas unidades habitacionales Cerámicas prefabricadas De doble altura Dentro de una caja De policarbonato Que contendrá Las zonas comunes La envolvente Se encarga De captar el calor Y de liberarlo Al exterior en verano Mientras que son Los cubos masivos Los que permiten Acumular y liberar Ese calor Al espacio interior En invierno Así como también Lo harían Los patios interiores Que se pueden abrir Y cerrar En función de la demanda En cuanto a la materialidad Se buscan espacios A dobles alturas Protegidos de la radiación solar Con cortinas en el interior Y lamas de madera En el exterior Grandes patios interiores Espacios intermedios Que funcionen Como invernaderos Y materiales cálidos Como la cerámica En contraposición Con materiales fríos Como el hormigón Pero siempre materiales simples Y con alta inercia térmica Se desarrolla en detalle La materialidad De la arquitectura Con tal de controlar Los aspectos climáticos A la vez que se consigue La atmósfera deseada En el edificio residencial Debido a su mayor altura Se trata de una estructura De pilares prefabricados De hormigón Con forjados de los alveolar La envolvente exterior Se apoya sobre los dunchos Perimetrales Y se trata de Lamas bigotantes de madera Que se accionan mecánicamente La envolvente transparente Se compone de ventanas Correderas de policarbonato Que permite la ventilación En verano Y el paso de la radiación solar En invierno Finalmente Los elementos interiores Son muros de termoarcilla Con aislamiento De lana de roca De modo que no solo funcionan Térmicamente Sino también acústicamente Se añaden otros filtros Como las cortinas blancas En fachada O las cortinas acústicas En algunos espacios intermedios Finalmente Se muestran Los tres grados de privacidad Y de condiciones climáticas En primer lugar En primer lugar Las terrazas de verano Un espacio abierto Protegido de la radiación solar Que funciona además Como bris soleil Y que genera Un primer nivel de privacidad En segundo lugar El espacio intermedio Entre la facha de policarbonato Y las unidades interiores Donde se producen Las actividades comunes Los recorridos principales Y el efecto invernadero Finalmente Las unidades interiores Que en función del programa Tendrán una sección U otra Pero que buscan Dar calidez e intimidad A estos espacios Más privados Y bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os haya sido útil Y si os hacía Acordaros de darle a me gusta Y si os suscribís Aquí abajo en mi canal Y nos vemos En el próximo vídeo